¡Mandate un solo! Solo, solo, solo le pido Solo, solo le pido Solo, solo le pido Solo le pido Todo el mundo es diferente Y grita fuerte, la rabo de inocencia de la gente, y todo lo he seguido a Dios. Me di de la letra, me di. ¿Tú se la parás, a mí? No. Que no se rompes en la trastilla, después de que un atar... ¡Lina! ¿Tú la sabías antero? Sí, yo también. ¿Tú estás libre? 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 Libre. El Quiereme me lo aprendí. ¿No es el Quiereme? El que... ¿No? ¿Le tiene Jean-Carlo? Quiereme. ¿Cómo se quiere? Que lo aprendí todo, 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 todo antes de eso. ¡Desá! ¡Desá! La prueba de sonido estaba tarareada. ¡Mira por medio alma! ¡Cuál es por medio alma! Sí, cualquiera. Quiereme, quiereme sin... Sí, ya fue. ¡Corazón! No, le mandá cualquier palabra. ¿De qué fin? La primera, si te vengo a la madre. Sí, porque ahí la salvás. Te firmé mostrando los sombritos. Te firmé moviendo los sombritos. ¡Celma! El hombro seductor de Jessy. La que sabemos todos, dice. La que sabemos todos, dice. ¿La viste vos? ¿Vos la viste? Están todos cantando en ronda y el flaco un tema re típico. Por ejemplo... Todas las situaciones en que una persona que está cantando y quiere cerrar la onda... No se lo sabe. Se hace el boludo para no pasar de ganas a la lenta. Que está en la onda. Que está en la onda. Que está en la onda. ¡Se hace el boludo para no pasar de ganas a la lenta. ¿Los dos? Que está en la onda. Os lo cansa la última parte de la lenta y la palabra. Yo, mi sé. La la hoja no sabe. ¿Qué está mirando? Queremos todos saber qué está mirando. La rajadura. Está mirando a nada. Dame unas palabras, dedicame unas palabras para acá. Le dedico unas palabras. Acá tenemos a Adora y la perrita. Un beso para el público. Un beso para el público, tirando. Encanto. Unas palabras para la cámara. Para todos. La familia. ¿Qué familia? La nuestra. Me encanta, me encanta. Ahora tiramos un beso. Muy bien, muy bien. Unas palabritas para la cámara, vení. Unas palabritas para la cámara. Hola, muchas gracias por la atención prestada por esta casa. Y bueno, otra cosa que te puedo decir, que la disfruté. ¿Estaba rica la caipirinha? Exactamente. Y le dejo a todos mis fantasmas. Y a todos mis fantasmitas, todo lo que he vivido en esta casa. Muchas gracias, señor. Lo que hace caipirinha. Unas palabritas de Ricardo Rubio. Es verdad, viene ahí. ¿Sobre qué? Lo que vos quieras, puede estar abierto. Bueno, en este momento, en el pascua. Se emociona, se emociona. No puedo hablar más. Gracias. Muy bien, muy bien. Ricardo, gracias por tu emoción. No, porque lo viste llorar a la... Claro, verdad. Me dieron huevito de pascua, igual que los que hacíamos... Ay, papá, eso es el zorro, porque se nos mojó esto y a mí no me dieron ninguno. Quiero mi huevo de pascua. Eh, loco, reclamá el huevo de pascua. Regalá yo un adillo de oro y no te dieron un huevo de pascua. Quiero mi huevo de pascua. Hasta arriba. Hasta arriba de la cámara. ¿Qué es lo que...? No, vale. Ya me dio palabra. Ah, ya, ya. Hombre de palabras. Hombre de palabras, justamente. No, ahí está. Agarra ese perro. Agarra lo que se quiere para allá. Esta es la tía. Mamá, unas palabras para la cámara. No, me voy a extrañar al gato. Nadie. ¿El que se murió? No, el negro que le esco. Ah. ¿Y el que se murió no lo extrañás? Más de extraño. El negro que está vivo no lo extrañe. No, nada. Ya está, mira, esperando que nos marchamos, ¿no? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que quieres poner? Allá arriba le puse comida y leche. Allá en el techo, claro. Mi mamá le pone la comida y la leche en el techo al gato. ¡Eh, cago en la puta madre! Tía, faltaba vos nada más, unas palabras para la cámara. Hola. Todo muy bien. Es un día mucho frío, pero estuvo todo muy tranquilo. Así que muchas gracias por estar aquí. Chao. Ahí está. Muy bien. Perfecto, perfecto. Chao. Chao. Unas palabras para la cámara. Le agarro sorrándose los moquis. Mi amor. Vamos, pará, pará. Vuelvan a estar, vuelvan a estar. Ahí está. Escóndelo, escóndelo. Chao. Chao. Unas palabras para la cámara. Hola, muy bien. Hola, muy bien. La pasada, pasó re lindo. Cantaron. ¿Comiste huevos? Sí, con el culo. Además, todos los días, ya sabemos, pero es con mis temas. Ay, sí. Sí, sí. Te empapas. Listo. Chao. Me encantó, me encantó. ¿Qué me falta? María, son las últimas. No, yo no. Mirá, nena, no te lo tiré porque te voy a pegar una patada en el salón, ¿no? Unas palabritas, dame un beso o qué sea, Amanda. ¿Qué? Un besito a la cámara. Hola, un beso, chao. Esa, la simpática de mi prima. Sí, vine, nena, nena. Y yo me despido. Bueno, esta fue una tarde de Pascua. Acá se despide mi amiga. Veníamos a hacer que no nos vemos un carajo. Hola, viste. Hola, viste. Acá nos despedimos, nosotras dos. Un día así de caluroso, pero tomamos un sol. Mirá qué negra que estamos. Re. Piles. Y... Muy bronceadas, mirá nuestras caras. Maquilladas. Además, dormimos diez horas. Estamos re descansadas. Y... Listo, chao. Listo, chao. Y ya estamos arrancando, mirá. Así como no dormimos un carajo. Nos estamos vistiendo para seguir. Bueno, listo, chao. Listo, chao.